Bueno, habla públicamente de una denuncia que ya está oficializada legalmente en la justicia. Gravísima denuncia para un señor, Biasotti, que ahora, bueno, la van a escuchar concretamente, pero que habla de cuando Ana Clara tenía 4 o 5 años y es terrible. Vamos a ver finalmente qué dice la justicia sobre esto. Miren. Fíjate. ¿Te contaba algo ella con el acto? Ella me las contaba las cosas. Ah, te contaba. Sí, sí, me las contaba. ¿Y por qué no se podía hacer algo? ¿No quería Ana? Sí, yo las hacía, pero las hacía yo. Ella era muy chiquita, ella no las podía hacer las denuncias. O sea que yo era la que informaba en la justicia. Ana con 4 años cuando me lo contó y me lo dibujó. 4 tenía cuando te contó. ¿Te lo dibujó? ¿Qué te dibujó? No, no puedo. Yo lo tengo en el informe. Prefería que lo digas vos, pero la verdad que sí, te dibujó durmiendo al lado del padre y una novia. Y una novia de ese momento, desnudos. Y ella estaba en la misma habitación. ¿Vos nunca notaste cuando saliste con él que era medio así desviado, loco? No, porque yo estuve nada más que dos meses. Ah, dos meses. O sea, no llegué a conocerlo. Como un padre, por ejemplo, perdón, ¿no? Después de pasar el miembro por el cuerpo a la chica. Y eso lo va a tener que dar la justicia. O sea, yo creo que estamos ante una persona con problemas importantes. Psiquiátricos. No, yo no me atrevería porque yo no soy psicólogo, ni siquiera. ¿Te intimidaba a él? Terriblemente. Y hasta hace poco, hasta mandándole mensajes por terceras personas para que ella no denuncie. No denuncie. Y aparte dijo, esta familia es una denunciadora. Esta familia, señor Biasotti, es su hija. Ella denuncia en primera persona, dice textual, que tenían relaciones sexuales, él con su padre, con su pareja. Y la obligaban a ella a presenciar las relaciones sexuales. Que la obligaban a ver películas pornográficas. ¿Qué edad tenía en ese momento? Y más o menos seis años, siete años. En la denuncia se habla también, dicho por ella en primera persona, que la obligaba a darle besos en la boca hasta los ocho años. Cuando empezó todo esto, una persona en común que yo tengo con Biasotti, se me acercó y me dijo, Escuchame, tiene una billetera muy grande, ¿por qué no te dejás de jorobar con este tema? Él te quiere invitar a tomar un café y te paga. Los honorarios que te paga Andrea, cinco veces más. Hace poco fue una obra de teatro. La fue a buscar una persona a la salida del teatro, de parte de este señor, y le dijo, cortémosla, decime cuánto querés, pero no hagas la denuncia, comprando la voluntad de una nena. Bueno, yo creo que este tipo de denuncias tan, tan, pero tan graves, uno puede ver, ver lo que se dice y esperar a ver cómo va en la justicia. Uno no puede, me parece, decir al aire lo que le parece, lo que supone, lo que presupone. Cómo le cae uno, cómo le cae el otro. La denuncia es terrible. La denuncia es terrible, creo que nunca escuché algo tan fuerte. Claro. ¿Tan fuerte como esto? No, nunca escuché. Ahora, me suena a haber escuchado, creo que a Andrea Alboca, que por algo la justicia le impide al padre verla desde tan chica. Sí. Si la justicia tiene hace tantos años esta, por lo menos este testimonio. En la mira, claro. No entiendo cómo no está detenido. A ver, Gaby. Las posibilidades de cómo termine esto son cuatro, solo cuatro. Que se pruebe lo que Anaquiara está diciendo, entonces que hay una condena. Que se demuestre que en realidad Anaquiara está sufriendo síndrome de alienación parental, es una posibilidad. ¿No es cierto? Eso es cuando, para quien no lo sepa, cuando uno de los dos, papá o mamá, hacen un trabajo psicológico sobre la criatura. Hacen la cabeza. Para generar una imagen negativa. Exactamente. Eso es una posibilidad, no dije que ocurriera, pero es una posibilidad. Sí. La tercera, que haya un poco de cada uno, ¿no es cierto? Y la cuarta, que no se pueda probar nada. ¿Bien? Lo que sí queda claro, frente a las cuatro alternativas, hay un punto en común. Anaquiara es víctima en las cuatro. Pase lo que pasa, Anaviara es una víctima de la situación. Si es la primera, si es la segunda, si es la tercera, si es la cuarta. Lo que no cabe duda es que esa chiquita es víctima de una situación. Padeció y padece. Exactamente. Lo que no sabemos son dos cosas. ¿Qué es lo que padece y cómo va a terminar? Y la justicia no garantiza eso, porque hay una realidad real, que es lo que pasó o no pasó, y hay una realidad jurídica, que es lo que se puede probar de lo que pasó. Claro. Perfecto. Bueno, clarito. A mí me parece muy interesante lo que dice Gabriel, porque la chica es víctima de cualquiera de los cuatro. Las cuatro variantes. La chica hoy, digo, es muy difícil remontar esa victimización. Sí. Sí, sí, sí.